Se ve tierra, se ve tierra Ah, mirá ¿La viste? Se ve tierra, ahí, si no, no Agarraste, después de dos días Vamos con el cable El capitán, Felipe Se ve el cable, se ve el cable, ponlo en un tornecito Y ponlo en un tornecito Sí, ahí, 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 por ahí Al cable, al cable, al cable ¿Esto? ¿Al cable blanco? Sí, este Este, bueno, este Ahí, ahí, ahí Ya va cerca, ya Ya está, vamos, vamos Bueno, acá está la tierra Acá está la tierra Acá está Acá está Acá está un barco bonito Están bonitos como aquí Ahí está, ahí va, ahí va, se va a mencionar Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Y la otra, va bien Esa va que compré, pero están traídos Ah, mirá, ese Felipe Sí, hijo de puta Sí, eso es lo otro Sí, eso está Como ahora es mi la temporada Traje mi barco un poco más grande Así puede llevar más gente Pero el 3, el tercero que tenés ¿Eh? Felipe 3, el tercero Sí, sí, sí Ah, el silver 3, silver No, es el mismo que cruzamos No, es el mismo que cruzamos No, recién paramos, voy a comprar, boludo Te lo perdiste ¿Qué cruzamos? No, pensé, ya habíamos cruzado Ah, hace mucho tiempo No sé ¿Viste la tierra o no? Sí Ahora no se ve Ahora sí, sí Tiene que ponerte arriba más tío Así se ve mejor